El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, culminó su gira por varios países de Suramérica y arribó este lunes en la mañana al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de su país, desde donde envió un mensaje de esperanza a los venezolanos. ¿Qué es lo que va a pasar en Venezuela en los próximos días? ¿Qué es lo que va a pasar en Venezuela en los próximos días? ¿Qué es lo que va a pasar sin duda alguna? ¿Nuestra democracia, nuestra libertad al servicio de nuestro país? Dios me los bendiga. ¿Les pregunto algo? ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Guaidó fue recibido por una multitud de ciudadanos y representantes de la comunidad internacional y en breves declaraciones a la prensa, dijo que conoce los riesgos de hacer política en Venezuela, pero seguirá trabajando por su país. A seguir logrando el cesto de la importación. Aquí estamos Venezuela, aquí estamos. Sabemos los riesgos, todos sabemos los riesgos de hacer política, de ejercer libertades sindicales. Pero aquí estamos. En enero, la Fiscalía de Venezuela, controlada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, emitió una prohibición de salida del país contra Guaidó, por su presunta responsabilidad en actos de violencia. Sin embargo, el mandatario interino cruzó el pasado 22 de febrero la frontera hacia Colombia y desde allí inició una gira por varias naciones. Ahora, ante la posibilidad de que sea arrestado, dijo que este sería el último error de Maduro, porque la comunidad internacional tiene instrucciones. Sí, el régimen de Estado, como lo dijo hoy, también hemos dado muy claramente los pasos a seguir. Si se atreve el régimen, por supuesto, a secuestrar, será uno de los últimos errores, sin duda, que cometa en este momento.